A esa mujer yo le di todo cuando tuve todo le entregué mi gran amor Más que a mi vida le quería mi princesa fue cuando le amé siempre pensé Que a la distancia no podría separarnos más me equivoqué Pues tu cariño diste a otro y ahora sufriré hoy lo pagaré Que tonto fui, te me fumaste como polvo de las manos Mientras no estaba, tu me estabas engañando Te fui perdiendo, tal vez yo me equivoqué Ya te perdí y ni mi llanto logrará que tu regreses Esperaré que ya mi Dios mande mi muerte Para que al fin ya se termine mi sufrir Siempre pensé que a la distancia no podría separarnos más Me equivoqué, pues tu cariño diste a otro y ahora sufriré hoy lo pagaré Que tonto fui, te me fumaste como polvo de las manos Mientras no estaba, tu me estabas engañando Te fui perdiendo, tal vez yo me equivoqué Ya te perdí y ni mi llanto logrará que tu regreses Esperaré que ya mi Dios mande mi muerte Para que al fin ya se termine mi sufrir Música